Hola, yo soy el Dr. Omar Velasco y el día de hoy les vengo a platicar sobre lo que es la celulitis. La celulitis, o también llamada piel de naranja, lamentablemente es algo que afecta a muchas mujeres. Mujeres tanto delgadas como mujeres que tienen sobrepeso o mujeres que tienen obesidad, todas por igual pueden presentar celulitis. Y la celulitis a muchas mujeres les desagrada la manera en la que se ve, ya que genera como si la piel no estuviera lisita, sino genera como si fuera una especie de empedrado y esto a muchas mujeres no les agrada. Por eso, el día de hoy vamos a platicarles de una técnica con la cual podemos eliminar permanentemente la celulitis. Gracias a la tecnología, al día de hoy podemos hacerlo, algo que no se había podido lograr anteriormente. Y si quieren aprender cómo hacerlo, quédense conmigo hasta el final. Para poder entender la celulitis, vamos a ver cinco puntos principales. Obviamente vamos a ver bien a fondo qué es la celulitis. Dos, vamos a ver cómo eliminar la celulitis permanentemente. Tres, vamos a ver cómo se puede quitar la celulitis con la radiofrecuencia. Cuatro, vamos a ver cómo se puede quitar la celulitis con el hipoláser. Y cinco, vamos a ver cómo se puede quitar la celulitis con el vacuum. Combinando todo esto, podremos eliminar la celulitis permanentemente. Vamos a platicar entonces qué es la celulitis. Entendiendo bien qué es la celulitis, vamos a poder también ver cómo la podemos tratar y eliminar definitivamente. La celulitis es esta apariencia de piel de naranja o de piel de empedrado que suele no ser agradable para muchas mujeres. Y precisamente, como su origen es la piel, vamos a platicar por qué se da en la piel. La piel tiene varias capas. La primer capa que tiene la piel, le llamamos la epidermis, es una capa que nos protege del medio externo. Más abajito existe otra capa que se llama la dermis. La dermis es como por decir la capa funcional de la piel. En esta capa tenemos folículos de vellos, tenemos glándulas secretoras y tenemos una célula súper importante que es el fibroblasto. Esta célula produce el colágeno y la elastina que son dos proteínas que le van a dar a la piel la firmeza y la elasticidad. Entonces, es muy importante que entendamos que una piel que tiene mucho colágeno y mucha elastina va a ser una piel firme y resistente. Más adelante entraremos a detalle que tiene mucho que ver esto con la celulitis. Pero por ahora entendamos que simplemente en esta zona es muy importante que las células que se llaman fibroblasto produzcan suficiente colágeno y elastina. Y abajito de esa piel, de la dermis, vamos a tener la hipodermis o tejido celular graso, que quiere decir que son células de grasa, como si fueran unos globitos que guardan grasa, que nos ayudan para muchas cosas, ya que, por ejemplo, la grasa sirve para generar hormonas, la grasa es parte de la estructura de la piel y también incluso nos ayuda a mantener el calor corporal, entre otras cosas que también es muy útil la grasa. Pero lamentablemente, también si tenemos grasa en exceso en esta zona, es lo que nos va a producir que tengamos estas bolsitas de grasa agrandadas, que se llaman adipocitos estas bolsitas, y van a ser gran parte del problema de la celulitis. En sí, de estas tres capas, el problema se origina en la dermis, donde estaba la capa de la firmeza, y la hipodermis o la grasa, donde están las bolsitas de grasa. Es decir, si tenemos unas bolsitas de grasa grandes y tenemos una dermis que no tiene suficiente colágeno y elastina, va a hacer que, como no hay buena firmeza en la piel, la bolsita de grasa se protuya a través de la piel. Y esta es la celulitis. Ahora, es normalmente que por eso muchas mujeres que incluso siendo delgadas y suban de peso, como el adipocito crece, se empieza a notar la celulitis. Y obviamente, alguna mujer que tenga sobrepeso o incluso obesidad, al ser el adipocito más grande y en mayor cantidad, va a hacer que más fácilmente también estos se noten a través de la piel. Es muy importante también entender que si no se tiene suficiente colágeno y elastina, digamos que el colágeno y la elastina hacen como si fueran una red. El colágeno hace como si fueran fibras y la elastina como si fueran conexiones entre las fibras. Y se hace una especie de red. Los hombres solemos hacer un poco más de cruces entre estas redes y las mujeres suelen hacer un poco más en paralelo estas redes. Por eso es que a veces la célula de grasa puede asomarse más fácilmente en una mujer en la piel, por el tipo de cómo están formadas estas, digamos, fibras de colágeno y elastina. Por lo cual, también, aparte de que a las mujeres se les puede generar más fácilmente este problema, también el adipocito puede atorarse a veces un poquito más sobre la dermis entre fibras. Lo cual, al hacerse que se atore un poquito, va a generar que se atrofie. Es decir, que se endurezca. Y esto va a hacer que todavía se note más la celulitis. Es decir, que la celulitis es un problema que suele avanzar y empeorar con el tiempo, no mejorar. Entonces, en resumen, digamos, que si tenemos una piel con poca firmeza y elasticidad, con muchas células grasas, se van a protruir. Y estas también, a su vez, si la piel no tiene suficiente firmeza, pueden medio quedar un poco atoradas en esta zona, lo que va a hacer que empeore la celulitis y cada vez se note más. Este problema, como les comentaba al principio, era un problema que no solía tener soluciones. Pero gracias a la tecnología de los equipos de aparatología de spa y medicina estética y tecnología del área de la salud, es que cada día podemos eliminar más la celulitis y de manera permanente. Por lo cual, este problema es un problema que ya en la actualidad sí tiene solución. Y a continuación les platicaremos más adelante cómo lo vamos a hacer para resolver este problema. Muy bien amigos, ya que entendemos qué es la celulitis, vamos a ver ahora cómo la podríamos eliminar completamente y definitivamente. Como ya vimos hace unos segundos, la celulitis va a tener que ver con el tamaño de los adipocitos y con la firmeza de la piel. Es decir, que si lográramos hacer que la piel tuviera más colágeno y elastina, la piel haría más fibras y haría una especie de malla para que el adipocito no se protruya. Además, si logramos hacer que el adipocito se haga más pequeño, vamos a también hacer que el adipocito se vaya haciendo menos protruido y se vaya bajando y vaya desapareciendo la celulitis. Y agregado a todo esto, si logramos que el adipocito se le quite lo duro o lo atrofiado, vamos a hacer que el adipocito revierta y que se vea menos. Esto también se lograría gracias a que activáramos la circulación de los adipocitos, ¿verdad? Entonces, todo esto lo puede hacer este equipo que tenemos aquí. Lo que sería la firmeza, ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que es la radiofrecuencia, pero lo podríamos adaptar con la radiofrecuencia. Lo que es bajar el tamaño del adipocito, lo podríamos generar con el lipoláser para bajar la grasa. Y lo que sería incrementar la circulación para que se le vaya quitando lo atrofiado o lo duro a las células de grasa y que se note menos, lo vamos a poder hacer con esto que se llama vacuum. Entonces, cada una de las cosas que genera lo que es la celulitis van a poder ser tratadas con este equipo. Muy bien, amigos, vamos a platicar cómo podemos eliminar la celulitis con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es este cabezal que tengo aquí. Vamos a prender el equipo y les voy platicando lo que sería cómo la vamos a eliminar. La radiofrecuencia utiliza una energía que utiliza estos polos o plaquitas de metal que tiene aquí para generar una onda de energía, una energía de forma de radio, la cual es muy segura. Y al momento que lo pongamos en contacto con la piel, esta energía va a generar calor, sobre todo en la capa que platicamos que se llama la dermis, que es la parte funcional y que es donde se encuentra el fibroblasto. Esto va a ser de la siguiente manera. Vamos a ingresar al menú, a la parte donde dice radiofrecuencia, la sexto polar, que es esta, y pondríamos start. Y vamos a empezar a subir la potencia. Entonces, al momento que yo toco, va a empezar a generar calor. En este momento está generando calor. Vamos a poner un poquito más de calor. Por cierto, el equipo está bastante potente. Incluso antes de la mitad de la raya de la potencia genera suficiente calor. Se hace una prueba de tolerancia para ir viendo cuánta calor tolera cada paciente, porque cada paciente es diferente, pero en este caso yo ya siento calientito. Y este calor va a estimular lo que es la dermis, como les comentaba, y al fibroblasto. De tal manera que el fibroblasto va a empezar a producir más colágeno y elastina. Y este colágeno y elastina que se va a producir, se va a utilizar en la piel para formar nuevas fibras de colágeno y también la elastina va a fortalecer estas redes. Entonces, como decíamos, vamos a hacer una red fortalecida para que el adipocito no pueda protruirse. Es de tal manera, vamos a detener un segundo, que es bastante útil la radiofrecuencia para los tratamientos. Porque además de que nos va a ayudar a la piel a que no se protruya el adipocito, estas fibras de colágeno también nos van a hacer que la piel se vaya haciendo un efecto faja y se vaya pegando. Es decir, no nada más nos va a ayudar a que no se note la celulitis, sino que nos va a ayudar incluso a bajar tallas porque nos va a reafirmar la piel y en general nos va a dar un efecto de una piel firme y de una piel muy resistente. Por lo cual, es muy importante que siempre que queramos eliminar la celulitis, tengamos en cuenta que vamos a tener que reafirmar la piel. Y la manera en que lo podemos hacer son de 20 minutos por área. A lo largo de dos áreas, pues estaría bien en un día y suele hacerse un día sí, un día no. En el caso de que ustedes hicieran la compra del equipo, incluso nosotros damos la capacitación completamente gratis con alguno de los médicos de Grace Pastor. Y bueno, estas son las bases más genéricas de cómo funciona la radiofrecuencia y cómo nos va a ayudar. Y se combina con otros tratamientos que también nos van a ser de gran utilidad, que a continuación vamos a platicar más de eso. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el lipoláser, que en sí va a ser una de las herramientas que más nos van a servir para eliminar lo que es la celulitis y lo que es la forma de que se vea como piel de naranja. El lipoláser nos va a ayudar a que hagamos esas células de grasa chiquititas. Vamos a aprender rápidamente el lipoláser para que veamos cómo funciona esta tecnología. Vamos a tocar aquí en el menú lo que es el lipoláser y vamos a poner Start y vamos a subir la potencia y como ven, las luces de láser van a prender. Y esta luz que se puede ver aquí como es bastante, digamos, potente. Ok. Vamos a pausarlo un segundo. Ok. Esta luz que ustedes vieron, que es láser, es una luz de semiconductores en frío. Lo que llamaríamos es un láser frío. Ese láser frío, es decir, que al tener contacto con la piel no va a generar ninguna molestia de dolor, ni de calor, ni nada malo. Es un láser muy seguro. Y es un láser que va a entrar a la primera capa, que es la epidermis, luego la dermis, y luego va a llegar hasta la grasa. Y va a llegar, digamos, a la grasa que está más pegada a la piel, que precisamente es la grasa que suele protruirse hacia la dermis y que hace que se vea la celulitis. Entonces, en esta grasita que va a estar ahí, estas bolsitas de grasa, que van a estar los adipositos, va a estimularlos. Estas bolsitas de grasa son células, que son células vivas, que son como les decíamos, unos reservorios, bolsitas, que van a tener adentro esta grasita. Y al ser estimulado por el láser, van a expulsar esa grasita de ahí y va a quedar en el espacio extracelular. Es decir, que el adipocito, de estar así más grandecito, al expulsar la grasa se va a hacer chiquito y precisamente va a bajar la celulitis. Y bueno, además de esto, posterior a que hagamos lo que es el lipoláser, utilizaríamos el succionador o vacuum, que vamos a hablar también adelante de este. Pero, rápidamente, nada más les quiero decir que al usar los combinados, nos va a ayudar a que lo que es esa grasita, la podamos movilizar de esa zona para que no se quede ahí, ya que si la dejáramos ahí, los adipocitos pudieran volver a recuperar esa grasa. Y se va a limpiar a través de algo que se llama el sistema linfático, que es el sistema de limpieza del cuerpo. Y bueno, de esta manera, como quien dice, lo que haríamos es sacar la grasa y movilizarla, para que ya no quede ahí. Y se van a ir haciendo chiquitos los adipocitos. Y como lo vamos a hacer en sesiones, normalmente también son 20 minutos por área y normalmente se hacen, digamos, un día sí y un día no. Y también se hacen paquetes para que cada sesión vayamos mejorando cada vez más y más. Se va a ir haciendo el adipocito más chiquito, más chiquito, más chiquito. E incluso cuando suele haber ya menos volumen de los adipocitos, a veces puede desaparecer por apoptosis, es decir, muerte celular programada, la cual es natural, parte del organismo cuando ya no necesita algo, simplemente pues lo puede eliminar el cuerpo. Y de esta manera vamos a ir eliminando lo que son células de grasa también. Es decir, vamos a ir quitándole grasa, 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 grasa y pues obviamente cada vez va a haber menos grasa que se protruya y, como quien dice, vamos a poderlo eliminar la celulitis. Si ha agregado esto, recordamos lo que dijimos hace unos minutos, de que vamos a reafirmar la piel, va a ser un efecto como que se sinergiza, se potencializan entre sí, es decir, vamos a tener lo que es más firme la piel para que las células de grasa no salgan y aparte más chiquitas las células de grasa. Por eso es que podemos eliminar la grasa definitivamente. Y si utilizamos, que ahorita vamos a hablar del succionador o vacuum, este es un potencializador, ahorita vamos a ver un poquito más y además nos va a ser muy útil para que la grasa se mueva a esa zona y ya nos regrese. Bueno, entonces esto fue lo más importante sobre el lipoláser y ahorita vamos a hablar un poquito más del vacuum, que ya entramos un poquito a detalle, pero para que conozcan más a fondo cómo nos va a ayudar para que en general veamos los mejores resultados. Ahora vamos a platicarles sobre lo que es el succionador o vacuum. Este succionador nos es de muchísima ayuda porque literalmente lo que va a hacer es que al succionar, ya sea por ejemplo que lo pongamos sobre la piel directamente, va a jalar los tejidos. Ahora, les comento algo que es un dato bastante bueno, bastante interesante, que es que la piel, la primera capa de epidermis está pegada a la dermis y la dermis a la hipodermis, que es la grasa, e incluso la grasa está pegada al músculo. Es decir, todas las capas que tenemos, que vienen desde las más superficiales hasta las más profundas, están pegadas. Incluso los músculos que están pegados a la grasa también están pegados a los huesos, ¿verdad? Bueno, si es que hubiese un hueso con el cual hacer contacto en el músculo. Entonces, todo, todo está pegado entre sí. Por esto es bastante útil el succionador porque al jalar la piel vamos a jalar lo que son los, lo que son las tubitos donde circula la sangre, lo que son las venas y las arterias, que es, digamos, como si fueran mangueritas. Estas mangueritas se van a jalar y estas mangueritas suelen, digamos, ser como si fuera una manguera pero recubierta de músculo. Y los músculos, digamos, que son una especie de... son elásticos, como si fueran ligas elásticas, poleas elásticas, que al momento que los jalemos se van a agrandar, lo que en medicina llamamos vasodilatación. Y ¿qué va a pasar? Que va a incrementar toda la circulación. Hace ratito, cuando estábamos platicando sobre el lipoláser y sobre cómo la grasa sale del adipocito, yo les comentaba que nos va a ayudar al drenaje linfático, que es el sistema de limpieza. Este drenaje linfático, al igual que las venas y las arterias también son mangueritas y también tienen una capa muscular. Entonces, también las vamos a agrandar y también nos va a favorecer más fácilmente a que podamos movilizar la grasa. Entonces, todo esto que les estoy comentando, digamos que se complementan unas... uno de los, digamos, el lipoláser se te complementa con el vacuum. El vacuum con la radiofrecuencia y la radiofrecuencia con el lipoláser. Es decir, todos entre sí se complementan bastante bien. Porque al incrementar lo que es la circulación sanguínea, no nada más incrementamos también lo que es el drenaje, sino que incrementamos la movilidad de sustancias. Por ejemplo, en el caso cuando tengamos la radiofrecuencia, vamos a incrementar lo que es el movimiento de colágeno y elastina en la región, en esa zona donde se estimuló lo que es la radiofrecuencia. Y también, al momento que usemos lo que es el lipoláser, al incrementar la circulación, también vamos a ayudar a que el adipocito se haga menos duro. Como les comentaba hace rato, cuando el adipocito queda atrapado entre fibras de colágeno, se endurece, o sea, atrofia. Y al momento que hacemos la succión, jalamos el adipocito y lo, digamos, como que lo desatrapamos un poquito. Y además incrementamos la circulación en esa zona para que recupere la funcionalidad y de esta manera se le va quitando lo duro. Es decir que si incluso usáramos el puro vacuum solo, nada más, para la pura celulitis, nos daría unos excelentes resultados. Ahora, si lo combinamos con los diferentes tratamientos, nos va a ir todavía mejor. Por lo cual, el vacuum, como es un potencializador, es muy sugerible que lo usemos siempre al final del tratamiento. Es decir, lipoláser, vacuum. Radiofrecuencia, vacuum. ¿Verdad? Y también se pueden hacer paquetes. Nosotros también incluimos lo que es la capacitación gratis, cómo hacer paquetes. Normalmente recomendamos de 10 sesiones para que se pueda aprovechar más y se pueden seguir repitiendo hasta que ustedes vayan, hasta que ustedes estén ahora sí que como les gustaría estar su piel o bajar los detalles. Otra cosa muy importante es que si ustedes por ahí me dijeran, oye, ¿y qué tan probable es que se quite y ya no regrese o que se quite de manera definitiva? Bueno, si es una persona que tiene peso normal o incluso una mujer delgada o con sobrepeso, las posibilidades de que se quite y de manera permanente son muy altas. ¿Por qué? Porque lo que es la firmeza de la piel y la disminución se quedan ahí. Obviamente, si se subiera de peso nuevamente, podría volver a salir porque el adipocito volvería a crecer de tamaño, pero siempre podríamos otra vez regresar a dar un poquito de radiofrecuencia de lipoláser y volverla a eliminar. En las únicas situaciones donde a veces solamente mejora mucho pero no se quita el 100% la celulitis es cuando se tiene obesidad o un problema muy fuerte. Digamos que también tiene un componente genético la celulitis, de ahí a veces que las personas tienen la piel muy, digamos, tirando a flacidez y esto hace que muy fácilmente se protruyan los adipocitos. O bien la gente que es muy obesa tiene adipocitos muy grandes y nuevos adipocitos que están creciendo. Entonces, en este caso podríamos incluso desaparecerlo o, si no lo desaparecemos, llegar a un punto donde de plano disminuyan un 80% o más. Pero en ese tipo de personas siempre podemos tener el riesgo de que no se quita el 100%, pero bueno, mejoraríamos muchísimo. Y de todas maneras, mientras más se siga haciendo por más tiempo, digamos que vamos a ir mejorando más y más y más. Entonces, hasta en este tipo de pacientes podemos llegar a un punto en el que el paciente mejore tanto que literalmente el paciente se sienta de maravilla. Y bueno, no se diga a los pacientes que no tienen tanto ese problema tan marcado que la podríamos eliminar de manera completamente definitiva. Y bueno, esto es lo más importante sobre el vacío. En conclusión, amigos, tenemos que este equipo es excelente para lo que es eliminar la celulitis. Gracias a que, como les comentaba, se puede combinar entre sí las bondades que tiene para reafirmar la piel y bajar la grasa y desaparecer la celulitis completamente. Además, como les he estado comentando, nosotros ofrecemos lo que es la capacitación gratis con la compra del equipo para que ustedes puedan ver excelentes resultados de la primera sesión y también puedan aprovechar el equipo al máximo, sabiendo hacer paquetes, sabiendo cómo combinarlos y sobre todo sabiendo los parámetros de, digamos, de cómo armar los paquetes para sacar el máximo provecho. Y bueno, también nosotros, si lo quieren comprar, aquí abajo vamos a dejar el link del teléfono de mensajería de WhatsApp para que ahí puedan preguntar también cualquier duda o si quieren saber cómo comprarlo. También aquí abajo en la descripción vamos a dejar el link por si quieren comprarlo directamente. Y vamos a dejar también aquí abajo lo que son redes sociales y vamos a dejar también toda la información para que ustedes cualquier duda puedan tenerla. Y bueno, sobre todo les agradeceríamos muchísimo que por favor le dieran like a este video para que de esta manera YouTube sepa que estos videos les están agradando y pueda mostrarlo más en YouTube y más gente se pueda beneficiar. Y también si lo comparten con amigos o familiares que se puedan aprovechar de esta información. Y bueno, yo soy el doctor Omar Velasco. Nos vemos muy próximamente.